Un hombre fue asesinado apuñalado por tres sujetos y una mujer que se metieron a robar a su domicilio en Calvillo, Aguascalientes. La víctima mortal fue identificada como Luis Manuel Viramontes, que contaba con 65 años de edad. Los hechos que le costaron la vida sucedieron el jueves 24 de octubre en su casa en la calle Valentín Gómez Farías de la Colonia Liberal, en el municipio de Calvillo. De manera extraoficial trascendió que ese día al sitio llegaron los tres sujetos y la fémina a bordo de dos motocicletas, quienes se introdujeron al domicilio con la intención de cometer un robo. Al ver a los intrusos dentro de su vivienda el sexagenario decidió enfrentarlos. Inicialmente se suscitó una discusión entre el dueño de la finca y los allanadores, pero de pronto los sujetos se le fueron encima y comenzaron a golpearlo entre todos. Al parecer, los individuos detuvieron a Luis Manuel mientras que la mujer lo apuñaló con un arma punzocortante en tórax y abdomen. El agredido habría tratado de defenderse y al parecer sufrió algunas heridas en las manos. Tras el ataque los responsables se dieron a la fuga y posteriormente la víctima fue auxiliada por paramédicos, que lo trasladaron a recibir atención médica de urgencia al Hospital General de Calvillo. Luis Manuel no logró sobreponerse a las lesiones sufridas y finalmente falleció el domingo 27 de octubre, consumándose así su homicidio. Elementos de servicios periciales se encargaron de trasladar el cuerpo del adulto mayor al servicio médico forense para la práctica de la necropsia, que reveló que murió de un trauma penetrante de tórax y abdomen consecutivo a herida producida por objeto punzocortante. Agentes de la Policía de Investigación Criminal comenzaron con las indagatorias para tratar de identificar y capturar a los responsables del asesinato. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. La Fiscalía General del Estado culminó de manera exitosa proceso penal, al procurar y otorgar justicia para menor de 10 años víctima del delito de violación equiparada prevista y sancionada por el artículo 120 fracción IIV en relación al 124 fracción I, inciso, C, del Código Penal vigente en el Estado de Aguascalientes, que confió en la institución para la resolución de su caso. Esta sentencia en procedimiento abreviado es una muestra del compromiso de esta institución para con las víctimas de delito que confían en la Fiscalía para la resolución de sus carpetas de investigación. En este caso en específico, al realizarse la etapa de juicio oral dentro de la causa penal, el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento a través del juzgador Contoga y Birrete emitió el fallo condenatorio para José Juan Villalpando Rodríguez, quien fue sentenciado a compurgar una pena en los siguientes términos. Asterisco Se estableció la culpabilidad que se le imputa fijando la condena de 22 años de prisión. Asterisco El pago de 350 días de multa que equivale a 26.421.50 pesos. Asterisco Reparación del daño integral, consistente en terapias psicológicas, reparación del daño moral y material. Los hechos aberrantes se registraron en repetidas ocasiones en los meses de abril y mayo del año 2017, en un fraccionamiento en el oriente del municipio capital, cuando el sujeto vulnera la integridad sexual de su hijastra. Con el fin de lograr su cometido, sometió a la víctima y practicó actos aberrantes en su contra para después evadir la acción de la justicia. A consecuencia de lo ocurrido, la menor, asistida por su madre, acudió ante la unidad especializada en investigación de delitos sexuales, justicia familiar y de género, donde el grupo multidisciplinario de la trilogía de la investigación integrado por el agente del Ministerio Público, la Policía de Investigación y los peritos de investigación pericial, quienes realizaron las diligencias en base al protocolo para la indagación de violencia sexual que los llevó a esclarecer el caso. Tras el auto de vinculación a proceso, se libraron las diferentes etapas procesales a través de las que se obtuvo este resultado, lo que simboliza el combate a la impunidad a través de la perspectiva de género. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Una osamenta humana fue encontrada en un bordo de Ciénega Grande en Asientos, por lo que las autoridades ministeriales iniciaron una investigación para determinar el tiempo y las causas de muerte. El hallazgo sucedió el martes 29 de octubre, alrededor de las 4 de la tarde, en un bordo localizado en la comunidad Ciénega Grande, perteneciente al municipio de Asientos. Una persona caminaba por la orilla de dicho bordo cuando de pronto observó un cráneo y algunos huesos, por lo que decidió dar parte al servicio de emergencias 911. Al lugar acudieron oficiales de la Policía Estatal, que confirmaron la presencia de la osamenta y procedieron a resguardar la zona, además de que dieron parte a la Fiscalía General del Estado. Poco más tarde hicieron acto de presencia agentes de la Policía de Investigación Criminal, que iniciaron las pesquisas respectivas, comenzando por entrevistar al testigo para conocer su versión de la forma en la que hizo el hallazgo. También se presentaron elementos de la Dirección General de Investigación Pericial, que se encargaron del levantamiento de los restos para trasladarlos al servicio médico forense, donde serían sometidos a una serie de estudios para determinar su género además de las causas y el tiempo de muerte. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. La Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alto Impacto logró el inicio de un proceso penal en contra de Richard Iván, N., alias, El Becker, de 40 años, y Genaro Omar alias, El Cucho, de 36 años, por su posible participación en la conducta punible de homicidio doloso calificado con las agravantes de premeditación y ventaja. En la audiencia inicial, el auxiliar de sala presentó a la jueza de control y juicio oral, quien de inmediato inició con los trabajos de la diligencia, en los que escuchó las aportaciones de las partes y sopesó la valía de sus argumentos, para después dictar el auto de vinculación a proceso, establecer la medida cautelar de prisión preventiva justificada y el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria. La historia se escribió el 8 de julio de este año, cuando el par de imputados, con la intención de privar de la vida a José Luis, de 27 años, acudieron armados a su domicilio ubicado en el fraccionamiento José López Portillo en el municipio de Aguascalientes. Para llegar al sitio emplearon una motocicleta y al encontrarse en el exterior de la vivienda Genaro Omar tocó a la puerta, mientras que Richard lo esperó en la unidad. Al atender al llamado, el afectado fue recibido a disparos y perdió la vida, lo que derivó en que ambos imputados se dieran a la fuga de la escena del crimen. En el lugar se congregaron servidores públicos especializados de la Fiscalía, quienes recopilaron la mayor cantidad de información e indicios posibles para esclarecer el asunto. Entre los datos de prueba más relevantes se encuentra el dictamen de los estudios necroscópicos, por medio de los que se establece que la causa de muerte del oxiso correspondió a una herida producida por proyectil disparado por arma de fuego penetrante de tórax. Aunado a lo anterior, las entrevistas a testigos y registros recabados por parte de la Comisaría General de la Policía de Investigación señalaron que el móvil probablemente atendió al desarrollo de actividades ilícitas como la venta de narcóticos. De esta manera la Fiscalía integró adecuadamente las pesquisas, lo que derivó en la autorización judicial para ahondar más en el caso, lo que llevará a su claridad total con apego a lo que establece la legalidad. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Se elevó a 20 el número de víctimas mortales del accidente del autobús de pasajeros, ya que una de las personas que había resultado lesionada murió durante la mañana del lunes 28 de octubre en el hospital donde era atendida. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que en un tiempo no mayor a 11 horas, desde su ingreso al servicio médico forense, se ha logrado la identificación de 17 cuerpos, los cuales han sido coincidentes con el listado de pasajeros proporcionado por la empresa de pasaje turístico. El accidente sucedió el sábado 26 de octubre, alrededor de las 2.30 de la mañana horas, en la autopista Zacatecas Aguascalientes, cerca del puente de Cuauhtémoc. Las víctimas viajaban en un autobús de ómnibus de México, que salió de Tepic, Nayarit, con destino a Ciudad Juárez, Chihuahua, que cayó a un barranco de 10 metros de profundidad tras de que el conductor perdió el control del volante porque sobre la carretera estaba una caja atravesada y que había dejado regado maíz sobre la cinta asfáltica. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias. Elementos de la Policía Federal Ministerial de la Fiscalía General de la República en su Fiscalía Federal en el estado de Zacatecas, realizaron un cateo tras una denuncia anónima que sobre la carretera Cieneguillas, a la altura de la entrada de la carretera El Orito, se ubicaba un predio donde se almacenaba y vendía combustible de manera ilícita. La denuncia se realizó al servicio de guardia de la jefatura de la Policía Federal, por lo que Ministerio Público efectuó las diligencias necesarias para solicitar que la autoridad judicial librara una técnica de investigación consistente en una orden de cateo, la cual fue concedida por el juez de distrito especializado en el sistema penal acusatorio en la entidad. La agencia de investigación criminal y peritos especializados en diferentes materias cumplimentaron el cateo, en el que se aseguró un inmueble, donde se localizaron varios contenedores de plástico y metal con un total de 27.458 litros de hidrocarburo en su interior, una bolsa de plástico y siete más de papel con 63.770 pesos, además de 63 vehículos. Lo asegurado fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público Federal, quien continúa con la investigación. Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones para seguir recibiendo todas nuestras noticias.